Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hoy nos acompañan en nuestro programa hermanos Hermanos que tienen mucho que decirse Hermanos que se están de menos, hermanos enfadados Hermanos que no se conocen Pero al fin y al cabo, hermanos que quieren mantener una relación cueste lo que cueste Con esas personas que son tan importantes en su vida como son sus propios hermanos ¿Y hablando de hermanos? A ver, les suena, ¿verdad? Los nombres de Jimena, Sarita y Norma Son tres hermanas que están viviendo una auténtica pasión de Gavilares Una pasión que comparten con millones y millones de espectadores de este país Bueno, pues una de estas hermanas, de las tres hermanas, Elizondo Está aquí con nosotros Y yo quiero pedir un fortísimo aplauso para la mujer Que da vida a Norma en Pasión de Gavilares Un aplauso grandísimo para Dana García ¡Hola! Dana, bienvenida. Gracias. Bienvenida a nuestro país. Estás recién llegada, ¿verdad? Sí, recién llegada. Bueno, pues es un placer para nosotros de verdad poder compartir estos minutitos contigo. Bueno, yo tengo que hacerte una pregunta obligada, Dana. Dime, ¿qué hay, qué compartís, qué tenéis en común, Dana y Norma? Yo soy una persona muy sensible, muy familiar. Y yo pretendí que eso se viera en el personaje. Personajes mueren por sus hermanos, por su familia. Y sobre todo cree firmemente en el amor, igual que yo. Bueno, está bien. Oye, una cosa, tú me hablas de la familia y realmente en la serie interpretáis a una familia muy unida, ¿verdad? Y bueno, realmente hay dos familias de hermanos, hermanas. ¿Esa es tu segunda familia, quizá? ¿Tus compañeros de equipo en la serie, los actores y actrices? Sí, yo siempre he creído que realmente crean lazos, nexos muy cercanos con la gente con la que trabajas. Yo paso más tiempo con mis compañeros de grabación que con mi familia. Y estamos todo el día trabajando juntos. Es un trabajo en equipo muy bonito. Sí, precisamente por eso te lo preguntaba. Porque realmente estáis a full time, ¿verdad? Juntos continuamente. Chicos, chicas, os lleváis bien, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante, es muy importante tener una buena relación porque nos vemos tanto tiempo y trabajamos de lunes a sábado, muchas horas. Entonces, es muy importante que nos llevemos bien para que eso también se refleje en la pantalla. En la pantalla, por supuesto. Oye, Dana, ¿cómo se lleva eso de trabajar rodeada de tanto chico guapo? ¿Sabes qué? Me siento afortunada, no de que sean chicos guapos, bueno, sino de trabajar con tan buenos seres humanos. Eso es lo más importante. Ellos son tres hombres maravillosos. Los tres tienen diferentes nacionalidades. Nos hemos unificado para grabar esta pasión de gavilanes de muchos países. Entonces, ha sido un trabajo, un equipo muy bonito, como ya te dije. Y lo más importante, aparte de que son guapísimos, son súper sencillos, son divertidos, son amigables, son muy profesionales. Ha sido tan bonito trabajar juntos que creo que por eso la telenovela ha tenido tanto éxito en todos los países donde se ha presentado y sobre todo en España. Sí, porque ha sido un éxito, bueno, está siendo un éxito en nuestro país, pero ha sido un gran éxito también en muchos otros países, ¿verdad? Oye, Dana, me has dicho que la familia es muy importante para ti. Sí. Desde pequeña has tenido muy buena relación con tu familia, ¿verdad? Sí. Incluso desde el punto de vista artístico ya había pasos que seguir en casa, ¿no? Sí, sí. A ver, tu madre es cantante, creo. Sí. ¿Tú siempre tuviste claro que te querías dedicar a esto, del mundo del espectáculo? No, yo era, tenía cinco años, entré a un casting, fui escogida, empecé a actuar, entonces crecí en la televisión. Era actriz infantil, era un bebé y luego ya era actriz juvenil, entonces ya hacían las series juveniles, ya luego actriz de reparto, luego cuando hice Café con Aroma de Mujer. A ver, este, digamos que fui creciendo frente a millones y millones de personas. O sea, que nunca te planteaste cuando eras pequeña, ¿qué querías ser cuando sea mayor? No, yo quería ser o abogada o pediatra o otra cosa, porque siempre fui actriz. Sí. Sin querer. Bueno, me imagino que tener una familia que se dedique a esto del arte, también ayuda para que te apoyen, que te echen una mano, ¿no? No fue fácil. ¿No? No, 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 ¿por qué? Justamente porque mi mamá, cuando mi mamá ganó el Festival Oti, ella dice que fue muy difícil para ella conservar su privacidad y ella no quería que sus hijas vivieran lo mismo, pero tú sabes lo que se hereda, no se hurta y desde muy niñas mi hermana y yo hemos estado en el medio y cantando, actuando, bailando. Esto quiero que te cuentes, porque sois tres hermanos, ¿verdad? Somos tres hermanos. Dos chicas y un chico. Y creo que con tu hermana Claudia tienes una relación muy especial, nuestro programa además hoy va de hermanos y cuéntame, hacíais muchas cosas juntas hasta cantar incluso, ¿no? ¿No? Y yo hemos sido cómplices toda la vida. Crecimos juntas, una cama al lado de la otra, ya ves en la misma habitación, este, hemos hecho cosas muy parecidas, estudiamos lo mismo, el mismo colegio, entramos a la misma carrera en la universidad, porque yo también estudié comunicaciones y estudié administración de empresas y, o sea, siempre hemos tenido una vida muy paralela y hemos sido muy amigas. Aunque en este momento estamos en diferentes países, somos muy cercanas y mi hermanito es mi bebé. Es mi bebé, tiene 17 años y es mi bebecito. Yo le cambiaba los pañales, yo jugaba con él a las muñecas, él es mi bebé. Somos muy amigas. Me imagino que, ahora me dices que vives separada de tu hermana, que la serie te llevaba, te absorbía mucho tiempo, pero aún así la familia, me imagino que tienes buena relación y es muy importante, ¿verdad? Sí, yo he viajado mucho trabajando, he trabajado en Estados Unidos, en México, en muchos países y siempre mi familia viaja a donde estoy, están conmigo un par de meses, se turnan para estar conmigo. Bueno, o sea, que no te dejan solas, es importante tener el apoyo de la familia. Importante el apoyo de la familia y muy importante también, yo creo, saber que cuentas con grandes fans, ¿no? Sí. Yo creo que saber que tienes seguidores te tiene que dar mucha fuerza, ¿no es así? Es único, es especial, es lo mejor que me ha pasado en la vida. El contacto y la cercanía y el cariño que yo he recibido, no tengo forma de agradecerlo. A donde voy, me han dado tantas cosas lindas y tanta energía positiva que te da ánimo para hacer más cosas y para querer seguir en esto. Es maravilloso. Bueno, nosotros te vamos a animar un poquito más, pero también queremos animar a otra persona, porque sabemos, lo comentábamos antes, que millones y millones de personas en todo el mundo, millones de personas también aquí en nuestro país, siguen la serie. Tienes grandes fans aquí y hoy vamos a hacer feliz a una de ellas, ¿vale? Pero, digamos que el artífice un poco, que nos ha echado una manilla, es su hermano y antes lo vamos a conocer a él, ¿vale? Así que...